Hola querido escuchante mi nombre es Margot Tomé y me puedes encontrar en mimododevida.com, una página web que tiene este podcast y en el que publico las cosas que a mí me funcionan para hacer una vida saludable con hábitos saludables y a no engordar sin tener que hacer dietas, solo siguiendo hábitos saludables. Fomento este tipo de vida basado en comer comida real y en hacer actividades físicas pero que te gusten y hoy lo que voy a contar en este capítulo es cómo hacer una dieta FODMAPS para SIBO porque me han diagnosticado SIBO y no es una enfermedad muy grave ni nada de eso os voy a contar cómo es y también os voy a contar los síntomas por si alguno de vosotros piensa que la puede tener que tenéis que hacer para intentar mejorar esta situación este podcast dedicado al SIBO y a las dietas FODMAPS consta de dos episodios en el primer episodio os hablo de lo que es el SIBO de cómo se diagnostica de los síntomas que tienes y también os hablo de lo que es una dieta FODMAPS y para qué sirve. En el segundo episodio os hablo con más detalle de cómo realizar una dieta FODMAPS con las fases que tiene y los alimentos que son más o menos permitidos no os digo exactamente detalles sino que dejo un enlace para descargar que podréis encontrar en las notas del programa pero además os digo cómo yo he ido solucionando el hacer una dieta tan restrictiva sin complicarme demasiado la vida y con recetas bastante sencillas. comparto todo lo que yo fui haciendo durante mi proceso de mejorar del SIBO estoy todavía en esa fase llevo tres semanas haciendo la dieta FODMAPS y espero con esta información sólo poder ayudaros compartiendo mi experiencia pero también quiero dejar claro que no soy ningún profesional de la salud y que lo único que hago es compartir algo que yo esté viviendo por si le puede servir de ayuda a alguien recordad que son dos episodios y que los podéis encontrar todos en la web mimododevida.com barra FODMAPS os digo cómo se escribe FODMAPS es F-O-D-M-A-P-S esa es la url donde se encuentra este artículo donde tendréis también los dos capítulos del podcast hablando sobre el SIBO y sobre las dietas FODMAPS y ahora sin más ya pasamos al capítulo de hoy lo mismo la vida saludable con comida real y ejercicio ya cuido mi cuerpo con todo mi amor se pierde las claves para estar activo y vibrante vida saludable es lo que quiero balanceo todo lo que hago cuido mi mente, mi corazón cómo hacer una dieta FODMAPS para SIBO hoy os cuento cómo está siendo mi experiencia una vez que me han diagnosticado SIBO y también intolerancia a la lactosa y os voy a contar en este artículo cómo realizar una dieta FODMAPS con el objetivo de averiguar esta dieta es para averiguar qué alimentos me sientan mal primero veamos cuáles son los síntomas del SIBO porque a lo mejor alguno de vosotros está afectado con SIBO y no lo sabe porque al final es una enfermedad que es bastante frecuente hoy en día el SIBO en sí es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado es decir que tengo por ejemplo en mi intestino delgado algunas bacterias que están descompensadas y provocan que durante la fermentación de los alimentos cuando como después de comer se me acumulan gases en la parte baja del intestino y me hacen sentirme mal porque me hinchan muchísimo y de vez en cuando me duele la barriga el remedio para esto es fácil en mi caso y no me afecta demasiado pero cuando se me hincha la barriga no pasa nada pero cuando me duele sí y el remedio sería suficiente con tumbarme durante un rato en posición horizontal y ya veis que no parece complicado pero cuando te empieza este dolor cuando estás en un sitio que no puedes tumbarte como puede ser en la oficina o cuando estás por la calle entonces pasas un mal rato durante mucho tiempo hasta que llegas a casa y te puedes tumbar y pueden ser muchas horas y entonces estás mal pues todo el día se puede decir lo de hincharme es que se me hincha la barriga de tal manera que parece hasta que tengo barriga de embarazada esto hace que alguna ropa ya no me la ponga por ejemplo los pantalones que no son elásticos ya no me los pongo porque normalmente me sientan bien pero claro cuando me hincho es que tengo que desabrochar menos o sea que este tipo de ropa he dejado de utilizarla bueno esto es lo que me pasa a mí pero no a todo el mundo le pasa lo mismo los síntomas del SIBO pueden variar otros que son comunes también es por un lado lo que os he contado de la distensión abdominal que es una sensación de hinchazón inflamación en el abdomen flatulencia que es exceso de gases y eructos diarrea o estreñimiento te cambian los hábitos intestinales el dolor abdominal que es un malestar o dolor en la zona del estómago fatiga ya que mucha gente siente cansancio también constante o náuseas y vómitos que aparte de los otros síntomas también se presentan las náuseas y los vómitos es importante recordar que estos síntomas pueden ser similares a otras afecciones gastrointestinales por lo que tampoco te creas que siempre SIBO y es fundamental consultar a un médico y que te diagnostique lo que es correcto yo quiero dejar bien claro que no soy médico y además mi carrera profesional no está relacionada con ningún tema de salud yo solo comparto mis experiencias personales y os cuento lo que me va bien y lo que no cuando me empecé a encontrar mal que realmente ya es una cosa que me pasó toda la vida pero últimamente es que me hinchaba muchísimo más lo que hice fue ir al médico entonces como sé que tengo SIBO vale lo primero que hice es pedir cita en un médico de digestivo y me hizo varias preguntas durante la consulta y me dio un volante para hacer las pruebas de SIBO y de intolerancia a la lactosa en el caso de que ninguno de esto de estas pruebas me diese positivo tendría que solicitarme posteriormente la prueba de intolerancia a la fructosa y a los polioles y para saber exactamente qué era lo que me perjudicaba entonces llamé al laboratorio con los volantes y concerto una cita y ya me dijeron que tanto la prueba de SIBO y de lactosa son pruebas de aliento y que tenían que realizarse en días diferentes las dos pruebas consisten en beber un líquido el primer día que fue la del SIBO era un líquido con lactulosa y el segundo día para la prueba de la intolerancia a la lactosa el líquido lo que tenía era lactosa entonces lo que haces es beberte el líquido esperas 25 minutos y soplas en un bote así vas haciéndolo cada 25 30 minutos más o menos soplas en este botecito hasta ocho veces es decir que como mínimo vas a tener que estar en el laboratorio tres en el laboratorio tres horas y media necesitas tiempo es una prueba que vas echando aire en el botecito y este aire va reflejando cómo funcionan esas bacterias en tu organismo en cuanto a la fermentación de estos azúcares para hacer la prueba del SIBO de la fructosa de la lactosa también tienes que prepararte el día anterior ya que no puedes comer de cualquier cosa 24 horas antes te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer y también os voy a dejar un enlace en la entrada de este blog que lo dejo en las notas del programa en donde podéis descargar tanto lo que hay que hacer para hacer las pruebas qué es lo que no puedes tomar y también os dejaré los enlaces para descargaros los alimentos que se pueden tomar o no si quieres hacer una dieta FODMAP si es lo mejor que el mío no te voy a dejar me preocuparte Sí Gracias. 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 la lactosa o cualquiera de estas pruebas de aliento tienes que seguir las siguientes instrucciones ayuno completo durante 12 horas antes de la prueba sólo vas a poder beber agua evitan medicamentos no tome suplementos de fibra o laxantes desde una semana antes a la prueba evita los antibióticos durante cuatro semanas antes de la prueba salvo que sea para el control post tratamiento porque claro una vez que te tomas antibiótico para el tratamiento del sivo después tendrás que realizarte también la prueba otra vez para ver si ya estás mejor después te tendrás que evitar también los procinéticos como motilium o cidine 15 días antes y tendrás unas restricciones alimentarias el día anterior podrás comer huevos tortilla francesa huevo duro frito arroz blanco pero sin ajo sin cebolla y sin salsa de tomate podrás tomar embutidos no elaborados como jabón serrano o ibérico y podrás tomar toda clase de carnes y pescados tanto blanco como azul pero que sean que estén al natural es decir que compres en la pescadería o en la carnicería o podrías tomar por ejemplo sardinas en aceite de oliva pero sin ningún condimento adicional evita los lácteos los cereales el pan las galletas los productos de pastelería las frutas los refrescos y otros alimentos que sean procesados el mismo día de la prueba debes acudir en reposo sin haber hecho ejercicio antes no puedes fumar no puedes mascar chicle tendrás que evitar adhesivos dentales no puedes usar pinta labios ni protector labial y vas a poder tomar tu medicación habitual exceptuando antibióticos las antes y vitaminas y en el caso de que tengas duda consultas con tu médico a mí personalmente también me dijeron que no me lavase ese día los dientes antes de la prueba por lo menos me dijeron que no utilizase pasta dental para limpiarme los dientes podía enjuagármela con agua eso sí pero con pasta no esto es lo que vas a poder comer el día anterior a estas pruebas de hidrógeno expirado además de lo dicho anteriormente carne pescado arroz y huevos podrás tomar agua té e infusiones pero sin azúcar y ahora te voy a contar lo que no puedes comer el día antes de la prueba no podrás tomar ni leche ni productos lácteos como yogures quesos mantequillas después todo lo que son bollería industrial cereales pan galletas ni productos de pastelería ni chicles ni caramelos ni mermeladas evita los azúcares evita las legumbres patatas verduras y vegetales porque tienen fibra evita frutas y zumos de frutas así como frutos secos los refrescos y evita también embutidos elaborados como sería el jamón cocido que suele tener azúcar el pavo la mortadela el fuet y el sanchichón un ejemplo de dieta ese día antes que tampoco es tanto sacrificio porque sólo es un día que tienes que evitar esos alimentos sería de desayuno pues una tortilla de dos huevos con luchas de jamón serrano y una infusión un café una comida podrías tomar carne bien sea de pollo de cerdo de pavo o pescado el que más te guste no tomes postre y si toma si quieres una infusión o un café y después también podrás tomar a cualquier hora del día hasta que lleguen 12 horas antes infusiones y también podrás tomar caldo de pollo si no tiene ningún azúcar añadido en resumen para no complicarte demasiado yo te diría que el día anterior comas básicamente proteínas y evites todo lo que tenga fibra es como hacer una dieta cetogénica súper estricta todo proteínas y podrías incluso tomar grasa pero evita cualquier tipo de hidrato de carbono la prueba del SIBO es un examen que permite detectar si existe un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y se trata de un test que no es invasivo en el que se mide la cantidad de hidrógeno o metano que se exhala después de consumir lactulosa en el caso de la intolerancia a la lactosa las mediciones se van a realizar cada 25 30 minutos y yo personalmente también te voy a recomendar lo que debes hacer el día de la prueba primero yo bajé en autobús sin hacer ejercicio antes y tampoco conviene que vayas muy acelerada la prueba vete con calma además te recomiendo que lleves algo para entretenerte porque yo la primera prueba que hice que fue la del SIBO llevé un libro pero como estaba sin desayunar y sin tomar café me estaba cayendo de sueño todo el tiempo y se me hizo bastante larga en el laboratorio no había un sitio cómodo para dormirse en el sillón eran sillas y entonces estuve muy incómoda y que se me cerraban los ojos pero para la segunda prueba que hice que fue a la semana siguiente y fue la de intolerancia a la lactosa iba más preparada y me llevé una película que descargué y la estuve viendo la película se llamaba about time y es una película muy chula que me hizo pasar unos momentos entretenidos y relajados mientras que esperaba a soplar entre bote y bote sigo con la técnica de la prueba tú vas exhalando entonces en esos botecitos te van avisando normalmente o eres tú la que tiene que controlar el tiempo nosotros nos pusimos una cuenta atrás y la chica nos dijo que avisásemos nosotros cuando nos tocaba porque tenía a varias pacientes con la misma prueba bueno y va soplando y entonces ahí detectan si dependiendo de lo que exhalas pues si tienes sivo o si tienes lactosa intolerancia a la tos o lo que sea con lo cual lo primero que haces es ingerir un botecito con un líquido de lactulosa en el caso del sivo bebes la solución y esta lactulosa es un azúcar no absorbible a partir de ahí empiezas con las mediciones de gases y te van tomando muestras del aliento intervalos regulares entre 20 30 minutos y miden los niveles de hidrógeno y de metano y después se interpretan los resultados si hay un aumento significativo en los niveles de estos gases podría indicar que tienes un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado si estás interesado en realizarte esta prueba yo te recomiendo que vayas a un médico digestivo para que te diga si te hace falta hacerla y que te diga a dónde tienes que ir y que te dé el volante pero también puedes obtener un kit en la farmacia para tomar la muestra de aliento en casa y luego llevarla a analizar a un laboratorio especializado yo esto no lo recomiendo porque es mejor que la realices directamente en el laboratorio que será todo más riguroso y sin riesgo a que la hagas mal porque realmente no es una prueba cómoda porque supone que tengas que estar mucho tiempo dedicándole a soplar y a estar pendiente de la hora y es mejor que una vez que la realices la hagas bien qué pasa si las pruebas de SIBO me han dado positivo una vez que te dan los resultados de las pruebas que mi laboratorio lo que hizo fue mandarme un sms con un enlace para que me las pudiese descargar entonces agendas una cita con el médico de digestivo que te atendió antes y el ya ven si han sido positivas y te va a recomendar seguir una dieta baja en FODMAPS si nos han diagnosticado SIBO una dieta baja en FODMAPS puede ayudar a mejorar esta sintomatología presentada junto a una terapia también antibiótica específica en mi caso en que las pruebas de aliento han sido SIBO positivo e intolerancia a la lactosa estoy siguiendo una dieta FODMAPS y me han dicho que tome antibiótico durante 20 días el antibiótico que me han dado es espiraxin y además me han dado un probiótico para que el antibiótico no estropee de todo mi flora intestinal la dieta FODMAPS es apropiada también para personas que padecen el síndrome de intestino irritable y tienen también dolor abdominal diarrea estreñimiento también puede ser una estrategia útil seguir esta dieta en caso de diverticulitis síntomas gastrointestinales inducidos por el ejercicio y alguna otra enfermedad inflamatoria intestinal el siguiente paso que nos hace la siguiente pregunta que nos hacemos todos es cómo hacer una dieta FODMAPS vamos primero a entender qué son realmente los FODMAPS FODMAPS significa oligosacáridos disacáridos monosacáridos y polioles fermentables que sucede cuando comes estos compuestos con hombres tan raros la sensibilidad general a estos carbohidratos difiere entre las personas de hecho los científicos creen que contribuyen a problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable y que la sensibilidad a ellos es muy común entre las personas con esta afección los FODMAPS pueden causar síntomas intestinales de dos maneras mediante la fermentación bacteriana y también atrayendo líquido hacia el intestino estos dos procesos ocurren en la mayoría de las personas cuando comen FODMAPS sin embargo no todos son sensibles no todo el mundo es sensible se cree que la razón por la que unas personas presentan síntomas y otras no se relaciona con la sensibilidad del intestino y se conoce como hipersensibilidad colónica la cual es particularmente común en personas con SII es decir síndrome de intestino irritable cómo se produce esta fermentación bacteriana cuando comes carbohidratos las enzimas deben descomponerlos en azúcares individuales antes de ser absorbidas a través de la pared intestinal y antes de ser utilizados por el cuerpo en forma de energía sin embargo los humanos no podemos producir algunas de las enzimas necesarias para descomponer estos FODMAPS ello conduce a FODMAPS no digeridos que viajan a través del intestino delgado y hacia el intestino grueso o colon los billones de bacterias que albergan nuestro intestino grueso fermentan rápidamente los FODMAPS y los usan como combustible y liberan gases y otras sustancias cuando la fibra dietética alimenta las bacterias intestinales amigables lo que conlleva muchos beneficios para la salud y la diversidad se produce metano mientras que las bacterias que se alimentan de los FODMAPS producen hidrógeno que es otro tipo de gas y es el que puede provocar gases hinchazón calambres estomacales dolor y estreñimiento los FODMAPS también son cosmóticamente activos esto significa que pueden atraer agua hacia el intestino y contribuir a la diarrea en este sentido las dietas bajas en FODMAPS pueden proporcionar beneficios notables para muchas personas con trastornos digestivos comunes hablando más sobre los FODMAPS vamos a distinguir dos tipos de carbohidratos unos de cadena corta y otros complejos los carbohidratos de cadena corta son un tipo de carbohidratos que incluyen oligosacáridos y algunos tipos de azúcares simples a menudo se encuentran en alimentos ricos en fibra dietética y son parcialmente fermentables por las bacterias en el intestino grueso lo que puede afectar a nuestra salud digestiva estos tipos de carbohidratos de cadena corta son azúcares almidones y fibra se encuentran en una variedad de alimentos que se absorben mal en el intestino delgado y absorben agua y fermentan en el colon estos carbohidratos se dividen principalmente en monosacáridos como la glucosa y la fructosa disacáridos como la lactosa y la sacarosa y oligosacáridos como la fruto oligosacáridos y galacto oligosacáridos a nivel digestivo los carbohidratos de cadena corta pueden ser más difíciles de digerir para algunas personas especialmente para las que tienen el síndrome del intestino inflamado o intolerancia a determinados tipos de FODMAPS en resumen estos carbohidratos de cadena corta son componentes importantes de la dieta pero que pueden tener efectos variados en la digestión y la salud intestinal dependiendo de la tolerancia individual y de la cantidad que se consuma por otro lado tenemos los carbohidratos de cadena larga que también son conocidos como carbohidratos complejos son polisacáridos compuestos por largas cadenas de moléculas de azúcar estos carbohidratos se encuentran en alimentos como los cereales integrales las legumbres las verduras y los tubérculos algunos ejemplos comunes de carbohidratos de cadena larga incluyen almidones que son la principal forma de almacenamiento de energía en las plantas y se encuentran en alimentos como el arroz la pasta el pan las patatas y los cereales glucógeno que es la forma en que los animales almacenan carbohidratos y se encuentran principalmente en el hígado y en los músculos aunque no suele consumirse directamente a través de la dieta y la fibra aunque no es una fuente directa de energía la fibra es un tipo de carbohidrato complejo que el cuerpo no puede digerir completamente se encuentra en frutas verduras legumbres y cereales integrales la fibra ayuda a mantener una digestión saludable y puede contribuir a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas los carbohidratos de cadena larga se digieren más lentamente que los de cadena corta lo que provoca una liberación gradual de la glucosa en la sangre esto puede ayudar a mantener niveles de energía más estables y evitar ficos de azúcar en sangre lo que es beneficioso para la salud metabólica y la gestión del peso en resumen estos carbohidratos de cadena larga son una parte esencial de la dieta equilibrada proporcionando energía sostenida y una serie de beneficios para la salud especialmente cuando se consumen de forma integral y no procesada y ahora vamos a ver qué debemos evitar para seguir una dieta fodmap esta dieta no debe mantenerse a largo plazo porque conduce a carencias nutricionales y a cambios persistentes en la flora o microbiota intestinal que quede claro que esta dieta es para realizar tres o seis semanas no más durante las tres semanas de la primera fase que tiene la dieta no se van a poder tomar determinados fármacos procinéticos ni se van a poder tomar antiflatulentos o fibra estos medicamentos no se podrán tomar durante esa dieta porque estamos intentando evitar tomar unas fibras y unos componentes unos hidratos de carbono determinados si podrás tomar protector de estómago y también se aceptan medicamentos de rescate loperamida para la diarrea o para acetamol o buscapina para el dolor en el caso de que por error consumas algo de lo que no está permitido en la dieta es mejor que lo apuntes en un diario y después se lo comentes a tu médico además si quieres seguir esta dieta baja en fodmas debes evitar los siguientes tipos de carbohidratos que serían los fructanos la fructosa los galactanos la lactosa y los polioles los fructanos donde se encuentran en el ajo en la cebolla y en el trigo la fructosa se encuentra en las frutas en la miel en el jarabe de maíz de maíz que tienen alto contenido en fructosa los galactanos están en los frijoles y en las legumbres la lactosa en los productos lácteos y los polioles se encuentran en frutas con semilla como por ejemplo las manzanas los aguacates o cerezas y en los alcoholes de los azúcares la mayoría de las personas pueden comer alimentos ricos en fodmas sin ningún problema de hecho muchos de estos alimentos pueden estimular el crecimiento de bacterias buenas en nuestro organismo pero estos fondant no se absorben fácilmente en el intestino delgado y se mueven lentamente y absorben agua las bacterias fermentan rápidamente y producen un gas este exceso de gas y de agua es el que nos puede causar estas molestias típicas del sigo la dieta baja en fodmas lo que puede ayudar a identificar qué alimentos desencadenan estos síntomas y de esta manera nos van a ayudar a que sepamos qué alimentos tenemos que evitar pero no tienen por qué ser todos entonces primero hacemos una eliminación de estos carbohidratos de cadena corta y después se introduce poco a poco por tipo de producto para ver cuáles nos sientan mejor y cuáles nos sientan peor en qué alimentos encontramos estos fondmaps podemos encontrar estos compuestos en una gran variedad de alimentos el contenido en formas varía de un alimento a otro incluso dentro de un mismo grupo y también puede influir el proceso al que haya sido sometido por ejemplo la elaboración de pan con masa madre reduce el contenido de estos carbohidratos y mejora la tolerancia digestiva pero además cada persona muestra diferente de sensibilidad por ello si tú no estás muy puesto en la composición nutricional de los alimentos y no quieres estar leyendo etiquetas en el supermercado durante horas para hacer la compra semanal mientras sigues una dieta fondmaps es fundamental el acompañamiento de un dietista nutricionista que va a poder ayudarte a reconocer que fondmaps contribuyen en mayor o menor medida a la sintomatología que estás presentando yo os dejo en las notas del programa una lista de alimentos tolerados en las dietas fondmaps y cuáles no y a partir de ahí vosotros podéis hacer vuestra selección pero os aseguro que es muy importante que compréis productos cuanto más al natural mejor para que no lleven cosas añadidas que no te estés dando cuenta que las estás tomando y que no puedes ahora veamos cómo seguir una dieta baja en fondmaps una dieta reducida en fondmaps sólo debe ser utilizada por personas que hayan sido diagnosticadas por un médico porque es una dieta de eliminación que se utiliza para ayudar a encontrar qué alimentos causan los síntomas y puede provocar carencias en nuestras necesidades nutricionales no utilices esta dieta para adelgazar no vale para nada es una dieta sólo para identificar productos que te sientan mal esta dieta no cura además por mucho más tiempo que la hagas no te vas a encontrar mejor del sigo y sólo sirve para identificar que te hace daño así es como funciona la dieta consiste en tres fases se trata de evitar los carbohidratos de cadena corta y vas a tener que dejar de comer en la primera fase todos los alimentos con alto contenido en fondmaps a continuación puedes consultar en las notas del programa la lista tampoco voy a deciros exactamente todos porque sería una lista muy larga y podría generar muchas dudas hay que tener en cuenta que este punto de evitar todos esos alimentos con carbohidratos de cadena corta es muy duro y que si no estás acostumbrado a privarte de cosas resulta bastante cuesta arriba con el tiempo vas a notar que tus síntomas mejoran y posiblemente te anime a continuar pero ya te advierto que hacer esta dieta es complicado y se te puede hacer un poco cuesta arriba prepárate psicológicamente pensando en las mejorías que vas a obtener después de hacer esta dieta aproximadamente de tres a seis semanas según te indique tu médico vas a poder empezar a incorporar alimentos con un orden con un orden que te permita ver cuáles desencadenan los síntomas que te molestan ya que no todos los alimentos van a molestar a todas las personas después de que encuentres esos alimentos que causan los síntomas podrás limitar o dejar de comerlos y así reanudar el consumo de los alimentos que no te molestan y utilizarlos ya de forma habitual y que no sea ya tu dieta tan estricta y tan reducida en nutrientes porque con esta dieta FODMAP lo que al final vas a tener unas carencias nutricionales como no es fácil identificar y saber qué alimentos tienen un alto contenido en FODMAP y muchos de los listados que consulté eran contradictorios os voy a contar lo que yo hice he ido consultando en chat GPT sobre aquellos alimentos que tenía duda preguntando si contenían alguno de estos carbohidratos que eran los frutanos la fructosa las galactanos la lactosa y los polioles realmente hay algunos alimentos que no te queda duda si tienen FODMAP o no pero hay otros que si entra la duda entonces lo que hago es irme a chat GPT también os dejo el enlace en las notas del programa y le pregunto tiene el alimento que sea alguno de estos componentes fructanos fructosa lactosa galactanos polioles y entonces chat GPT te contesta en el caso de las frutas que he tenido muchas dudas porque unas frutas son toleradas y otras no y ahí no sabía muy bien identificar cuáles eran o no utilicé bastante chat GPT y considero que esa fruta es tolerable si la respuesta que me dice chat GPT es que dice en que tiene fructosa en cantidades moderadas son cantidades generalmente bajas pero si chat GPT me dicen cantidades significativas considero que esa fruta no la debo tomar si chat GPT te pone de algún alimento que no contiene o no está presente quiere decir que ese alimento es tolerado muchísimos de los que consulté te ponía que no contenía pues en todos los en todo lo que les preguntaba de fructanos fructosa galactanos lactosa y polioles ponía no contiene no contiene no contiene con lo cual sabías que ese alimento lo podías tomar sin ningún problema ahora veamos las fases que tiene esta dieta forma ante todo quiero recordaros que esta dieta no cura que solo es para aliviar los síntomas y que cuando estás bien puedas introducir alimentos e ir observando cuáles te hacen daño las fases son tres la primera fase que es muy estricta y es que eliminas aquellos alimentos que contienen fodmaps durante tres seis semanas en la segunda fase vas introduciendo gradualmente y progresivamente alimentos retirados con anterioridad y vas valorando la aparición de síntomas digestivos y posibles carencias de la dieta y en la fase 3 es una personalización de la alimentación vas a encontrar los alimentos y cantidades bien toleradas dentro de cada grupo excluido y las vas a introducir en la dieta habitual y vas a ver si te afecta o no la dieta baja en forma no es una dieta a largo plazo de hecho el proceso el proceso de dieta baja en forma implica tres pasos para reintroducir los forma es decir que es una dieta que incluye la reintroducción es una dieta que evalúa la tolerancia personal a determinados alimentos y además debe ser supervisada por un profesional de la salud los objetivos de esta dieta es reducir la ingesta de fodmaps en un principio hasta un nivel que no provoca síntomas y después deberías conseguir mantener un estado nutricional adecuado mediante el consumo de una dieta equilibrada y variada excluyendo sólo aquellos alimentos que te han afectado negativamente con ello el objetivo final es que mejoren tus síntomas y tu calidad de vida en cuanto a las recomendaciones dietéticas estaría por ejemplo la técnica de cocinado que es mejor que cocines a la plancha al vapor o al horno que evites los fritos los rebozados o otros métodos de cocinado que sean irritantes y que no abuses de verduras crudas puedes realizar pequeñas comidas varias veces al día para evitar esos síntomas que te tienes en un principio y por los que crees que te encuentras mal si comes mucho en sol en pocas comidas del día te va a afectar más y te vas a hinchar más podrás utilizar también especias sin límite excepto picantes e irritantes no puedes tomar recuerda ajo y entonces evita echar también ajo en polvo en la preparación de las comidas sería ideal que bebieses de dos a dos litros y medio como debe hacer cualquier persona en condiciones normales pero si estás con esta dieta también te puede ayudar en principio también aconsejan evitar bebidas que sean irritantes como el té o el café pero no porque tengan fomap sino porque bueno no son buenas en general y yo por ejemplo esto no le hice caso yo tomé café tengo que reconocer lo que tomé café porque creo que el café a mí no me hace daño y me mantiene despierta con lo cual lo necesito también evitar las bebidas alcohólicas aquí sí que lo he cumplido a rajatabla porque yo de alcohol sólo tomo cerveza y la cerveza sin embargo no se puede tomar porque está hecha de cebada y al final la cebada tiene un carbohidrato de cadena corta realiza a diario ejercicio físico durante una hora eso es lo que recomiendan pero yo creo que se han pasado un poco porque ya nos cuesta a la gente deportista que comemos sano hacer una hora al día todos los días de ejercicio como para decírselo a alguien que se está encontrando mal y que está haciendo una dieta restrictiva para mejorar pero bueno está claro que hacer ejercicio viene bien a todo el mundo y si haces todos los días una hora la verdad es que es para dar aplausos reduce en la manera posible también el estrés y para ello puedes utilizar algunas técnicas de gestión de estrés también sería importante que comprobase sobre a mí esto sí que me parece importante los ingredientes de productos envasados porque suelen llevar adictivos para que mejore la conservación y estos a lo mejor contienen fructosa o polioles y en este momento no serían ideales para tu dieta con lo cual lo que te decía mejor productos al natural que compres en la frutería que compres en la carnicería y que compres en la pescadería y huevos en la fase 1 os dije que era la lo de exclusión y vais a tener que excluir algunas frutas algunas verduras algunas leches y derivados cereales legumbres bebidas vegetales tubérculos frutos secos grasas y azúcares la tabla se estructura de esta manera y aparecen bajos en font maps que serían los que podéis tomar y moderados o ricos en font maps que deberíais evitar yo los descubrimientos que he hecho es que por ejemplo de las cosas que tomaba habitualmente que creo que son sanas y que no puedo tomar son la menestra porque tiene verduras con mucha fibra no puedo tomar aguacate y por otro lado descubrí positivamente la quinoa que sí que la puedo tomar y me está encantando la utilizo para acompañar mis comidas y después también puedo tomar algún tipo de ensalada de hojas verdes con canónigos con rúcula con pepino o con zanahorias en fin que os dejo la lista porque ya os digo que es bastante larga y no vale la pena que yo enumere aquí todos los alimentos que se pueden tomar o no de postres suelo tomar un yogur sin lactosa que me gustan menos que los normales pero bueno en este caso como estoy evitando también la lactosa y la intolerancia también me dio la lactosa pues no me cuesta nada y he cambiado la leche de vaca normal por la leche de almendra pero teniendo muy en cuenta lo que pone en la etiqueta que no tenga azúcares añadidos como dieta no he modificado muchas cosas tomo agua con gas y voy a una cafetería o una infusión eso sí sin echarle azúcar claro y tampoco tomo vinagre porque el vinagre también podía ponía que no se podía para las ensaladas entonces lo que compré fue leche de coco sin azúcar añadido para que la ensalada no se tenga algo más y sea más variada utilizo bastantes especias orégano pimienta me gusta mucho la albahaca bueno vario las especias que he hecho en la ensalada y básicamente estoy comiendo como siempre salvo que no tomo determinadas cosas y he añadido la quinoa este podcast dedicado al SIBO y a las dietas FODMAP consta de dos episodios en el primer episodio os hablo de lo que es el SIBO de cómo se diagnostica de los síntomas que tienes y también os hablo de lo que es una dieta FODMAP y para qué sirve en el segundo episodio os hablo con más detalle de cómo realizar una dieta FODMAP con las fases que tiene y los alimentos que son más o menos permitidos no os digo exactamente detalles sino que dejo un enlace para descargar que podréis encontrar en las notas del programa pero además os digo como yo he ido solucionando el hacer una dieta tan restrictiva sin complicarme demasiado la vida y con recetas bastante sencillas comparto todo lo que yo fui haciendo durante mi proceso de mejorar del SIBO estoy todavía en esa fase llevo tres semanas haciendo la dieta FODMAP y espero con esta información sólo poder ayudaros compartiendo mi experiencia pero también quiero dejar claro que no soy ningún profesional de la salud y que lo único que hago es compartir algo que yo esté viviendo por si le puede servir de ayuda a alguien recordad que son dos episodios y que los podéis encontrar todos en la web mi modo de vida punto com barra FODMAPS os digo cómo se escribe FODMAPS es F O D M A P S ese es esa es la url donde se encuentra este artículo donde tendréis también los dos capítulos del podcast hablando sobre el SIBO y sobre las dietas formales y hasta aquí el programa de hoy recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable consulta mi programa de coaching nutricional adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com te espero en el próximo programa os dijeron lo que hago no